Voy a seguir una luz en lo alto, voy a oír una voz que me llama, voy a subir la montaña y estar aún más cerca de Dios y rezar. Voy a gritar y este mundo me oirá y me seguirá. Todo este camino y ayudará. No, 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 no. No, 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 no ¡Ayude! ¡Más feliz! ¡Espera a mí! ¡Ya volé! ¡Mira! ¡Voy al cielo! ¡Mira! ¡Ya volé! ¡Voy contigo! ¡Mira! 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 ¡Mira!